Gracias, señor presidente. Señor presidente del Gobierno, ¿qué medidas tiene previsto aplicar su Gobierno este año para combatir la brecha digital en el mundo rural asturiano? Gracias, señor García. Señor presidente, tiene la palabra. Me pregunta por un asunto realmente importante, porque es verdad que cubrir la brecha digital es una necesidad, tanto en lo que se refiere al acceso a nuevas tecnologías, también en el aprendizaje, que esa es otra brecha en la utilización de esta. El mundo rural, si cabe, es más imprescindible que cualquier otro espacio. En todo caso, le concreto algunos datos. Con cargo a la Estrategia de Mejora de la Conectividad en el Medio Rural Asturias, prevé el despliegue en Internet de alta velocidad con una capacidad de 30 megabytes por segundo y está previsto un desembolso de 1,6 millones. De esa cantidad, 900.000 euros se destinarán a actuaciones de renovación de la red y los 700.000 restantes a 240 nuevos puntos de servicio en poblaciones que ya tienen en red y en otras que aún no la tienen. Hablo del SPIN en Coaña, Collanzo en Ayer y el Curcero en Tineo y también en dos polígonos industriales en Valdés y en Castropol. Y esa preocupación, por cierto, también está reflejada en el proyecto de ley de crédito extraordinario que antes de ayer aprobó el Gobierno. En concreto, hay 700.000 euros pensados para contribuir a la extensión de Internet a la alta velocidad en el medio rural. Y yo creo que eso debe ser un incentivo para usted para que realmente apoye ese crédito. Gracias, señor presidente. Señor García, tiene la palabra. Señor presidente, a las dificultades que tradicionalmente se dan para vivir en el mundo rural, derivadas del aislamiento, las malas comunicaciones, la falta de servicios puede haber, etcétera, en el siglo XXI hay una que es fundamental, que es la igualdad de oportunidades en el acceso a los datos, a la conectividad y a Internet por banda ancha. Si no se puede acceder desde determinados núcleos rurales en condiciones de calidad a los servicios que proporciona la sociedad de la información y del conocimiento, a los datos, difícilmente se puede emprender un negocio o difícilmente se puede intentar estar conectados al mundo y al mercado digital, que es un mercado único en el mundo. Por tanto, la realidad que tenemos en Asturias desde el punto de vista de la conectividad, de la que ahora comentaré un panorama, es fundamental cambiarla porque si no corremos el riesgo de establecer ciudadanos de primera, los que estamos bien conectados en las ciudades, y ciudadanos de segunda, los que no tienen el acceso a los datos y a la sociedad de la información en las mismas condiciones. Grosso modo, por definirlo de una forma gráfica, hay tres tipos de conectividad en Asturias. Las grandes ciudades, los grandes núcleos de población están conectados con redes de alta capacidad. En Oviedo cualquiera puede tener o en Gijón o en Avilés en su vivienda 300 megas de velocidad de banda ancha en condiciones de calidad. Hay una zona intermedia que afecta también a la zona central y a pueblos y a ciudades relevantes que tienen un deficiente acceso a la banda ancha. La red Asturcón, desde nuestro punto de vista, fue una buena idea, pero mal gestionada. La zona central llegó a donde llegó y se interrumpió, y todos sabemos lo que pasó con el Gizpa. Y hay una tercera zona, que son las zonas más rurales, los núcleos más pequeños, donde están en zona de sombra o, como dice gráficamente mi compañero Armando, cuando tiene las intervenciones del diputado, en modo avión, donde no hay conectividad. Y estamos hablando de núcleos de población que son importantes. Libardón en Colunga, Millares, Pintueles y Anayo en Piloña, Setienes en Valdés, Celorio, Posada de Llanes, Cabranes, etcétera, etcétera. Esto quiere decir, señor presidente, que tenemos que tomar en serio el establecer un plan de extensión de la banda ancha digital en Asturias. En el informe de la extensión de la banda digital que hizo la Secretaría de Estado de Comunicaciones en el año 2016, decía que en Asturias hay 5.800 núcleos rurales sin conectividad por banda ancha, año 2016, y que esto afecta a 195.000 personas. Por tanto, estamos hablando de un volumen de población importantísimo. Poco habrá mejorado la situación desde 2016 hasta hoy, porque las actuaciones que se han hecho nos parece que son actuaciones aisladas. Y muchas veces la gente suple con el ingenio. Nos contaban el otro día que en Posada de Llanes había un ingeniero que vivía ahí en la zona, que desplegó una red local y que ahora acceden los hoteles y las personas que están ahí por banda ancha gracias a un despliegue de una red local pequeña, a una intranet, y esa es la solución. Pero no puede ser esa la solución. Sabemos que los operadores comerciales llegan a donde llegan por intereses comerciales legítimos, además. Y donde no hay volumen de negocio no van a implantar nunca una banda ancha. Por eso los poderes públicos y el gobierno en este caso tienen que poner las medidas suplementarias para que sea posible que esos ciudadanos accedan a esa información. Sobre todo porque si no, no vamos a fijar nunca a los jóvenes en el territorio. Hoy todos tenemos un móvil, todos estamos conectados y nos gusta tener buena conectividad. Y si vas a un pueblo o a una zona donde no tienes conectividad, es imposible vivir allí, sobre todo por una persona joven. Son los llamados nativos digitales. Nacieron con ello en la mano, lo utilizan de forma intuitiva y además es su herramienta de vida y de trabajo. Los que somos emigrantes digitales que venimos de otra generación, hacemos esfuerzos por formarnos y por no perder oportunidades en ese campo, unos más y otros menos. Y aquí se hicieron en su momento dos intentos muy buenos de extender la información que después separaron. Uno fue en los centros rurales la conectividad por vía satélite de los centros rurales agropados, los de los CRAS, en los que se llevó una conectividad en buenas condiciones a las escuelas más pequeñas, si se las agrupó, y el alumnado de esas escuelas tuvo las oportunidades de conectarse por la banda ancha. Hoy está medio abandonado. Y otro fueron los famosos telecentros, de los que se crearon en Asturias, en muchas localidades, en muchos pueblos. Aulas tecnológicas en las que la gente del pueblo, desde los más ancianos a los más jóvenes, iban a cursos de formación y a practicar el acceso a Internet, incluso a comunicarse con sus familiares más allá de las fronteras de Asturias y más allá de… en todo el mundo. Esas fueron dos iniciativas que ahora mismo están prácticamente paradas, señor presidente, y nosotros creemos que hay que reactivarlas. Por tanto, le decía que qué actuaciones van a tomar en el año 2018. Somos conscientes de que la ley de crédito extraordinario es una partida de 700.000 euros. También en el plan demográfico se contempla una partida, pero es a diez años, y eso es papel de momento. Nosotros lo que le pedimos es que haya un plan de extensión de la banda ancha en Asturias que realmente garantice la igualdad de oportunidades para las personas que quieren vivir y emprender en el mundo rural. Es decir, que el Gobierno salga del modo off y se ponga en modo on, conectado, para darse las oportunidades a todos los asturianos. Muchas gracias. Gracias, señor García. Señor presidente, tiene la palabra. Diputado, ha dicho usted los que somos ignorantes digitales. No, no, no. Ah, inmigrantes digitales. Bueno, entonces me lo aplico yo. En lugar de, yo diría, más que ignorantes digitales, diría dirigentes, bueno, pues analógicos en un mundo digital. No sé por qué me parecía que usted también lo era, pero lo retiro. En todo caso, fíjese, en cuanto a las grandes diferencias políticas que tengo con su partido, que las tengo, las tengo más desde que abandonaron la socialdemocracia y se volvieron liberales, aunque delante de lo liberal debían poner casi un neo por las propuestas que yo les veo, sobre todo en materias fundamentalmente económicas, ¿no?, pero las más ideológicas, ¿no?, lo que usted dice respecto al mercado de trabajo o lo que tiene que ver con los impuestos. Pero, fíjese, teniendo todas esas diferencias en relación a la brecha digital, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Así que en el objetivo, ya lo ve, ¿no?, en el objetivo, lo único que le puedo reprochar es que usted viene aquí y me pide no solamente para la brecha digital, me pide para absolutamente de todo, todo y con razón. Hay muchas necesidades y yo no digo que usted se las invente, pero luego también me pide bajar impuestos. Bajar impuestos de acuerdo con esa inmigración que ustedes han hecho hacia el mundo liberal desde el ámbito de la socialdemocracia. Y en eso, pues hay una contradicción evidente. Yo estoy muy acostumbrado a lo largo de mi vida política a ver en distintos ámbitos, dentro del partido o fuera de él, a quienes salen y hablen siempre en nombre de las necesidades, de los principios y de las grandes cosas. Y luego se bajan, tienen la ovación asegurada, pero no han dicho ni una sola idea de cómo realmente lo hay que hacer. Y estas cosas hay que hacerlas con dinero y hay que tener recursos. Y, por tanto, eso de pedir mucho y también de restringir los ingresos como usted lo plantea, pues no me parece lo más procedente. Bueno, en todo caso, está bien. Ya sé que el naranja está de moda, pero cuidado porque estas cosas se desinflan con la velocidad de la banda ancha, y se puede convertir uno en una supernova de la política. En todo caso, y vuelvo al asunto de la pregunta, ¿qué es lo que nos ocupa aquí? Verá, usted puede encontrar referencias en todo esto en el pacto demográfico, la estrategia de especialización inteligente o el plan del suroccidente. Me veis que hagamos un plan en serio. Bueno, ¿y cómo cree que son los demás? En todo caso, vamos con las previsiones. Por un lado, están las líneas de apoyo a la transformación digital de las empresas. Está plasmada en un convenio entre el IDEPA y la Fundación CETIC, y se concentra en la llamada red de centros SAT. El año pasado, esa red atendió a 1.049 empresas. Y también, en 2017, el IDEPA apoyó 56 proyectos de 61 empresas que permitieron invertir 3,6 millones. Estoy hablando del programa INNOVA. En los proyectos de fondos mineros, también hemos tenido en cuenta la brecha digital. Y hay varias, en fin, pendientes de la firma del convenio, varias iniciativas, como despliegue de fibra óptica en Tebongo, en Cangas de Narcea, en el Polígono, extensión de cobertura de la red de fibra óptica hasta el hogar, como se llama, con dos millones, la renovación de equipos de empresas y particulares que utilizan esa misma red de fibra óptica hasta el hogar, con un millón y medio, mejoras en las infraestructuras de telecomunicaciones en Degaña, con 500.000 euros, mejoras en los sistemas de Internet y telefonía en IBIAS, con 450.000, e implantación de infraestructuras de banda ancha en varias parroquias de siero, con un millón 420.000 euros. También hemos firmado un convenio con el Ministerio de Industria y Turismo en la agenda digital para llevar la banda ancha ultra rápida a los centros docentes no universitarios. Bueno, con estas y otras medidas no quiero ser exhaustivo porque me parece que usted se aburre, y yo ciertamente un poco también, pero en todo caso hay muchas medidas, hay muchos dineros, ¿se necesita más? Sí, usted antes cuando enumeraba a los pueblos estaba hablando también de una determinada orografía y de una determinada dispersión que dificulta efectivamente mucho el esfuerzo que aquí tenemos que hacer, pero estamos en ello, estamos para hacerlo. Ahora, para eso se necesitan recursos y no se puede pedir todo y todo a la vez. Esta es una prioridad, de acuerdo. Mire, una cuestión importante, por ejemplo, será el nuevo sistema de financiación autonómico, si efectivamente a partir de él tenemos recursos para poder abordar incluso con más energía esta cuestión. Y ahí quiero ver también yo a su partido y los planteamientos que hace en cuanto a los repartos de los fondos. Nada más, señor. Gracias. Gracias.